Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos vimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos vimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Música 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 Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos que nos vimos en el río Con su boquita temblando Pobrecita tenía frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón Música La mujer es una pera Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Tener una no es ninguna Tener dos y es falsedad Tener tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te seguiré queriendo Si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido Desotando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres la más bonita Música Voy a contarles la historia Del rancho Las amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Música No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No Te pueden perdonar Música Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear A lo único que le temo A Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Música Cayó con la cara Del rancho Del rancho las amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Allí atrás de la montaña Donde temprano Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena No fueran causa 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 Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en mis brazos te dormías Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro a ti te pagará Música El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Música Y a pesar de tu hermosura placentera Música Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Música 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 Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo en la orilla del mar Música Andan buscando nidos de amores Música 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 Si quieres vamos en mi barquita Si quieres vamos te llevaré Música Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te de cantar Si quieres vamos en mi barquita, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te de cantar Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te de cantar Ay como brilla tu negro pelo pelo, ay como brilla en la orilla vieja Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar y con extraños Y a llorar por los mismos dolores Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me dejas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar y con extraños Y a llorar por los mismos dolores Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre te regalaba flores Las rosas eran de colores Era un regalo de amor Tarde comprendí Lo que me dabas no era amor Era solo amistad Y no era el amor Y no era el amor Lo que sentías por mí Tú tan solo jugaste con mi amor Y yo muy tarde entendí Que tu amor para mí No era lo que yo esperaba Pero no sabes que en el amor Todo se paga Tarde comprendí Lo que me dabas no era amor Era solo amistad Y no era el amor Y no era el amor Lo que sentías por mí Tú tan solo jugaste con mi amor Y yo muy tarde entendí Que tu amor para mí No era lo que yo esperaba Pero no sabes que en el amor Todo se paga No era lo que yo esperaba Y no era el amor 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 Ya no era el amor Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Hoy todo es distinto Ya no son los días De las travesuras De las alegrías Cuando yo lloraba Y tú te reías Cuando yo cantaba Y tú me aplaudías Cuando oía sermones Cuando oía consejos Cuando tú gritabas Porque estaba lejos Hoy todo es distinto Todo es diferente Mas sigo de frente Con mis años viejos ¿Dónde está la banca Del parque del rumbo Dónde te veía ¿Dónde están los años? También los amigos De mi palomilla Ya no encuentro nada De esas cosas lindas Que tanto quería Ya he cambiado el parque Ya son otras bancas Y otra palomilla ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía Ya murió mi madre Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Cuando existe amor sincero El perdón va por delante Nada importa que un enredo A uno lo haga tropezarse Aunque duelen las caídas Es de reyes levantarse No hay ninguno en esta vida Que esté libre de pecado Y a veces con mentiras Un cariño nos ganamos Y nos duele que nos mienta El amor que tanto amamos Nadie acepta en esta vida Nadie acepta en esta vida Que torturen su cariño Yo jugué con los amores Y ahora estoy perdido Porque siento en carne propia Que el engaño es un martirio Las acciones que son malas Antes de morirse pagan Cuando ves dolor ajeno Dices que no pasa nada Pero cuando estás sufriendo Sientes que el mundo se acaba Nadie acepta en esta vida Que torturen su cariño Yo jugué con los amores Y ahora estoy perdido Porque siento en carne propia Que el engaño es un martirio Música 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 Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Música 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 Saludos de sus amigos La victoria de México Música Y ánimo compa Música 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 Ojos negros Música 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 Música